Hola a todo el mundo, mucho tiempo sin grabar una clase para YouTube, pero me acaba de entrar mucho entusiasmo por grabar esto, que es el intento que hago siempre de enseñarles música desde la forma más fácil posible, la forma más fácil en que creo que pueden comenzar a hacer sus propias canciones, su propia música, sin saber mucho ni de teoría, ni de técnica, ni de nada. Para ello nuevamente vamos a utilizar el teclado, que es el instrumento más fácil para entender los conceptos teóricos, sin embargo todo lo que aprendan desde acá, de todas formas lo pueden aplicar en cualquier otro instrumento en el cual se puedan ejecutar los elementos con los que vamos a trabajar hoy día. Puntualmente vamos a trabajar con armonía, ritmo y la voz. Con esos tres elementos estamos listos para componer una canción, al menos la forma más básica, más mínima en la que se puede componer una canción. Vamos a comenzar inmediatamente con los acordes, la parte armónica de la composición, y para ello tenemos que entender la diferencia entre una nota y un acorde. Acá en el teclado podemos ver que tenemos varias teclas, y cada una de estas teclas, cada una de esas teclas es un sonido que es una nota. ¿Ya? Yo acá les tengo anotadas los nombres de cada una de las teclas, pero es muy importante que ustedes se la sepan de memoria en su instrumento. Si es que es un piano, memorícense los nombres de las notas, la ubicación de cada una en el piano, si es que es una guitarra, si es que es una flauta, si es que es un bajo, si es que es una trompera, si es que es un violín, lo que sea. Tienen que saberse muy bien los nombres de cada una de las notas y la ubicación que tienen en su instrumento. Puntualmente para el piano yo ya tengo un vídeo en el canal donde les muestro cuál es la lógica que tienen que seguir para saber qué nota es según la estructura visual que tiene el piano. Así que les dejo el vídeo en la descripción, les coloco acá la miniatura para que sepan qué vídeo es. Eso es una nota. Una nota, un sonido. En el piano, una tecla. Ya en la guitarra, una nota tocó una cuerda en un espacio. Tocó uno de los trastes, una nota. Una nota, una nota, una nota, una nota, una nota, una nota. Cada uno de esos sonidos, esa unidad mínima, es una nota. Y el acorde es un conjunto de notas. Ya. Por lo general es que un acorde lo entendamos como tres notas distintas que generan una armonía. Por ejemplo, le toqué una nota, dos notas, tres notas. Y construí un acorde. Puntualmente un acorde mayor, más específicamente todavía el acorde de Do mayor. El por qué es un acorde mayor y por qué es el acorde de Do mayor no vamos a entrar en ese detalle porque eso ya requiere una explicación teórica. Y como les dije, vamos a intentar que esto sea lo más fácil, lo más práctico posible. Lo que quiero que recuerden es que si toman tres notas distintas y las tocan al mismo tiempo, van a construir un acorde. Y al construir un acorde ya estamos trabajando con el concepto de armonía. Y como van a notar acá, cuando yo toque tres notas distintas y vaya variando entre tres notas distintas, o sea, entre un acorde y luego entre otro acorde, entre otro acorde, la sensación, la armonía, el sentimiento que evoca, de alguna forma, va a ser diferente. Tres notas distintas construyen un acorde y si varió esas distintas notas, voy a construir distintos acordes. Si estuvieron atentos a lo que acabo de hacer, se van a dar cuenta de que no solo toqué tres notas, sino que toqué solamente teclas blancas. Porque así me aseguro, al tocar solamente teclas blancas, me aseguro de estar tocando todo dentro de una misma tonalidad, que es la tonalidad más fácil y básica en el teclado, que es la tonalidad de Do mayor. Pero hay otras tonalidades que utilizan también las teclas negras y distinta cantidad de teclas blancas con distinta cantidad de teclas negras, y al hacer esto estamos trabajando en otra tonalidad, que genera otro tipo de armonía. Ahí estoy en otra tonalidad. Tampoco voy a entrar en esta explicación porque también tiene un trasfondo teórico importante, sin embargo tengo un video donde lo explico muy, 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 muy ligeramente, así que también les recomiendo el video de tonalidad para que puedan saber qué notas suenan bien con qué notas, si es que estoy trabajando dentro de cierta tonalidad. El ejemplo que les vamos a dar ahora va a ser únicamente con teclas blancas. Y si prestaron mucha más atención al ejemplo que hice con teclas blancas, se van a dar cuenta que fui espaciando las notas saltándome una desde el teclado, considerando únicamente teclas blancas. do, me salte el re, toqué el mi, me salte el fa, toqué el sol. Y construí ese acorde. Otro de los ejemplos que puse, toqué el la, me salte el si, toqué el do, me salte el re, toqué el mi. Y construí este acorde. Eso es porque los acordes básicos, los acordes más, más, más básicos de los acordes mayores y los acordes menores, que son los más habituales que vamos a encontrar en armonía musical, en el piano se espacian de esta manera. Una nota, me salto una, toco lo que llamamos la tercera de esa nota, la fundamental, o la primera, no se le llama primera, pero la primera nota del acorde, la fundamental. Esa sería la segunda, toco la tercera, me salto la cuarta, y toco la quinta. Primera, tercera, quinta, fundamental, tercera, quinta, es lo que construye un acorde básico. Con eso me voy a la segura con una armonía estándar. Construí un acorde mayor. Ahí también. Fundamental, me salte la segunda, toqué la tercera, me salto la cuarta, toco la quinta, y tengo un acorde menor. Como les dije, no voy a entrar en la explicación teórica de por qué mayor o por qué menor. Simplemente recuerden que si en el teclado tocan tres notas intercaladas, saltándoselas de esta forma, se van a ir a la segura con algún acorde mayor o un acorde menor. Eso, eso es lo más básico que podemos saber en armonía. Otra cosa muy importante es saber que si toco do, mi, sol, acá tengo este acorde de do mayor, pero si lo toco más arriba, es el mismo acorde de do mayor, pertenece a la misma armonía. Si lo toco más arriba, también pertenece a la misma armonía. Si lo toco más abajo, también pertenece a la misma armonía. Sin embargo, tiene otro color. Si lo toco acá abajo, es profundo, pesado. Si lo toco acá arriba, es brillante. Ese es otro tipo de matiz. No estamos trabajando en eso ahora, pero es importante que sepan la diferencia si toco grave o si toco agudo, que cambia el color, cambia la sensación. Pero la armonía es la misma. Son las mismas notas, simplemente que algunas más graves, algunas más agudas. Bien. Con eso nos vamos a la segura con una armonía básica de acordes mayores y menores. Sin embargo, ustedes son libres de construir la armonía de la forma que quieran. Ahí fue un acorde mucho más rico, donde ocurrieron muchas cosas distintas. Toqué Fa, La, Re, Sol, Mi. Cinco notas distintas. Finalmente, un acorde muy básico está construido por tres notas distintas, pero también puede ser un acorde de 4, 5, 6, 7, 8, todas las notas que ustedes quieran. Lo que yo les recomiendo para comenzar a componer es que comiencen con tres notas. Y que recuerden bien cuáles son esas tres notas, porque la idea es que sean capaces de ejecutar su canción y que tengan control de lo que están haciendo. O sea, que yo coloco muchas notas, pero después no soy capaz de recordarlas o fue tanto que después es difícil ejecutarlo. No tiene mucho sentido porque seguramente no voy a poder terminar bien mi canción y después no voy a poder ejecutarla, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero que se queden con la idea de que con tres notas construyen un acorde. Con esto se van a la segura, pero también pueden espaciarlo, siempre y cuando recuerden cómo tocarlo, cómo ubicar las notas, cómo reconocerlo. Bien. Vamos al siguiente punto que es el asunto del ritmo. Ya la música tiene pulso, tiene un latido, tiene un andar. La música avanza con ritmo. Y en ese sentido es muy importante que ustedes ejerciten el ritmo. Así, aplaudiendo, lento, constante. Esto es el pulso. Acostúmbrense a llevar un pulso. Para ejercitar el pulso tienen la herramienta del metrónomo. Pueden descargar la herramienta del metrónomo. Hay una muy buena para Android que se llama Metronome Bits. La dejo acá. Para que puedan probar distintas velocidades. Google. La página de Google también se escribe en metrónomo. Les aparece un metrónomo y aparece un número que ustedes pueden cambiar. Mientras más alto el número, mayor la velocidad. Mientras más bajo el número, menor es la velocidad. En general, yo a mis alumnos les recomiendo trabajar con velocidad 50. 60 es lo mismo que un segundo. Son 60 bits por minuto. 60 bpm. O sea, 60 golpes en un minuto. O sea, un golpe por segundo. Yo les recomiendo 50 porque 50 ya entrega esa sensación de que es más lento, pero aún así es perceptible. Se puede seguir ese pulso. Si es que ya bajamos a 30, estamos hablando de una velocidad súper lenta que es difícil hacer calzar, encontrar ese golpe, nos quedamos con 50. Una muy buena velocidad que yo les recomiendo trabajar. Y ya teniendo ese pulso y ya teniendo una elección de acordes de armonía, por ejemplo, con solamente dos acordes. Un acorde a partir de do y un acorde a partir de re. Ya podemos generar un loop, una progresión armónica. Tengo dos acordes. Ustedes pueden hacerlo con tres, con cuatro, con cinco, con los que quieran, siempre y cuando tengan control, puedan hacerlo, puedan memorizar la ubicación de las notas y puedan estarlo ejecutando. Me voy a poner un beat, un pulso. No sé si esto es 50, pero debe andar por ahí. Tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Acostúmense a eso. Cambiar a ritmo, a tiempo. Cada cuatro tiempos está súper bien. La mayoría de la música cambia su armonía cada cuatro tiempos. Entonces con esto pueden hacer una canción muy intuitiva. Acostúmbles ese cambio. Hay canciones que tienen solamente dos acordes como estos. Pueden hacerlo con tres, con cuatro, como les dije. Acostúmbrense a eso y siéntanlo. La sensación, el ritmo. Etcétera. Con eso ya tenemos dos elementos muy, muy básicos para hacer música. Lo pueden hacer con el piano, lo pueden hacer con cualquier otro instrumento armónico. Una guitarra, un charango, hasta un bajo, hasta un violín pueden. Dos acordes. Pueden hacer dos acordes muy básicos en la guitarra. La menor y do menor. Cambio un solo dedo. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y pueden hacer una canción con eso. Aquí alguien ansioso me podría decir. Oye, pero que fome la canción. Con un solo acorde, no haces nada. ¿Dónde está el rasgueo? ¿Por qué? ¿Por qué no hacer eso? ¿Ya? ¿O por qué no hacer? Porque estamos viendo lo más básico. Estamos reduciendo la canción a su mínima, mínima, mínima expresión. Para que una persona que no sabe absolutamente de nada, nada, nada de música. Pueda crear la base de una canción. Si es que empezamos a meter rasgueo, arreglos, a meter más cuestiones. Ya estamos complicando solamente los primeros dos pasos básicos. Y para que esa persona sea capaz de ejecutar después de esta canción. Con tanta parafernale, con tanta cuestión. Ya se le complica. Los rasgueos en una guitarra, por ejemplo. Para una persona que no toca nada de guitarra. Ya le dificulta cambiar los acordes a un pulso constante. Por lo general cuando una persona está recién, recién aprendiendo guitarra. Y le metes un rasgueo. Hace, por ejemplo. Y tengo que cambiarlo. Tengo que cambiarlo. Y genera esa dificultad. La idea es que sean capaces primero de cambiar acordes en un tiempo constante. Llevando un pulso que no se les escape. Que no se detenga. Que la música no se detenga. Bien. Tenemos los dos elementos más básicos para hacer música. Primero, una armonía. Una base armónica. Un loop. Una progresión armónica. Que está construida a partir de acordes. Que están construidos a partir de notas. Tengo una nota. Otra nota. Otra nota. Otra nota. Y cuando junto tres de esas notas. Tengo un acorde que me construye armonía. Y si hago lo mismo con otras tres notas. Tengo otro acorde. Y a esos acordes les coloco un pulso. Un beat. Tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Lo que vamos a hacer ahora. Es que le vamos a agregar voz. A esto. Ya. No le vamos a agregar una melodía con otro instrumento. Si es que tú ya tocas algún instrumento melódico. Lo más seguro es que ya sabes más o menos cómo construir una melodía sobre esto. Más aún si es que viste el video de tonalidad del que te hablé antes. Pero vamos a pensar en una persona. Que lo único que tiene es un teclado. Una aplicación en el teléfono de teclado. Una guitarra. Y lo único otro que puede hacer. Para colocar algo sobre este loop. Esta base armónica con ritmo. Lo único que le queda es su voz. Y tenemos dos opciones. Podemos simplemente hacer melodías. Cantar. O podemos colocarle letra. Voz. Ahí eso ya es opcional. Les voy a mostrar los dos caminos que podemos seguir para eso. Lo primero que les recomiendo. Es que una vez que ya sabes qué acordes vas a utilizar. Tienes que aprender a entonarlos. Y yo sé que para mucha gente esto es un tema complicado. Por eso les tengo un video con un ejercicio básico para poder entonar. Se los dejo en la descripción. Les dejo la miniatura acá. Pero lo importante acá. Es que una vez que tienes este acorde. Uno de los acordes. Que identifiques cada una de las notas. Y busques la forma de entonarlo con tu voz. Si te sale o no te sale al principio no te preocupes. ¿Ya? Puede que no te salga. Pero lo importante es que lo intentes. Nada más que te salga. Que lo practiques. Lo practiques. Porque con práctica. Aunque al principio no te salga. Si lo practicas. Lo practicas. Eventualmente te va a salir. Y cada vez más natural. Entonces tengo mi acorde. Una nota. Quizás en este momento te suena feo. A tu parecer. Busca el color. Búscalo. Perdón. La ansiedad. Lento. Con calma. Lento. Escúchala. Prueba con la otra nota. Y la otra nota. Encuentra las notas de tu acorde. ¿Ya? Y después lo haces con el otro acorde. Lento. Al principio cuesta. Suave. Escúchalo bien. Y haz ese ejercicio de entonarlo. Busca la nota. Toca el acorde. Y engancha alguna. Una buena técnica para ejercitar esto. Aparte de la que les enseño en el video. O más bien una versión muy reducida. De lo que les enseño en el video sobre entonación. Es practicar solamente Do, Re, Mi. Muy intuitivo. Do, Re, Mi. 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 Después bajar. Do, Re, Mi. Re, Do. Do, Re, Mi. Re, Do. Practicar eso. Jugar con las notas. Buscar cómo entonarlas. Todo eso es lo que les explico en ese ejercicio de entonación. Y una vez que practican harto eso. Y se sienten más en confianza de por lo menos experimentar. Juegan con los acordes. El ritmo y su voz. Entonces tenemos el acorde a un pulso constante. Dos. Tres. Cuatro. Un. Dos. Tres. Cuatro. Sientan ese pulso. Jueguen, aunque se equivoquen. Y de a poquito vayan atreviéndose a hacer más cosas. Ah, 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 ah Hacerlo más rápido. Ya. Eso es el ejercicio. Yo lo he hecho muchas veces, entonces me es más fácil moverme libremente. De hecho, de repente hice notas que ni siquiera eran de los acordes, pero como estoy acostumbrado a hacerlo, no incomodó. Ustedes van a estar haciendo notas y probablemente ni siquiera van a saber si son parte o no son parte del acorde. Lo importante es que ustedes estén escuchándose, viéndose que les suena bien, haciendo la conciencia, atreviéndose. Esto es puro experimentar, explorar, hacer notas, irse cada vez más arriba, ir probando, hacerlo más rápido, hacerlo más lento, ir jugando. De eso se trata. Eso fue únicamente jugar con notas. Y el siguiente nivel sería hacerlo con palabras, improvisación vocal. Pueden comenzar hablando. Y a medida que ya se sientan más cómodos, más cómodas hablando, pueden comenzar a entonar, a colocar las mismas notas que estuvimos ejercitando con el ejercicio de escala en este ejercicio. Coloco la base, el beat en este caso. Y la gracia acá es hablar con ritmo, que yo encuentre qué decir. Ya me da lo mismo, no importa si es que rima, solamente hablen con ritmo. Sobre los acordes, lentamente encontrarán una melodía que les haga sentido. O simplemente pueden ponerse a hablar como el mundo en que los cabros se ponen a freestylear. Como el rap es la forma natural de sacar la voz con el ritmo. El músico lo hace de forma natural con todo lo que ha practicado a lo largo de la vida. De eso se trata la música, solo fluir y explorar con un ritmo que les salga de una vez. Ya lo tenemos acá, no he parado de tocar los mismos dos acordes. Eso es, ¿ya? Tres elementos. Acordes, que pueden ser tres notas dentro de su teclado. Ritmo, que pueden cambiar entre uno y otro. Lento, con calma, a un pulso regular. Y encima comienzan a jugar con su voz. Pueden hacer melodías cantando, o pueden hacerlo hablando. O puede ser una mezcla de ambas, que ya se transforma en el canto habitual al que estamos acostumbrados en las canciones. Con eso ya pueden componer una canción de forma muy, muy, muy fácil. Ahora, pueden hacerlo con dos acordes, tres acordes, cuatro acordes, cinco acordes. Acordes de tres, cuatro, cinco notas. Eso ya es exploración de ustedes. Lo importante es que sean capaces de entenderlo, ejecutarlo, para poder hacer este ejercicio con la voz. Les voy a dejar un último tip para la construcción de acordes, que les va a permitir un poco más de libertad. En el video sobre la ubicación de las notas en el piano, los nombres de las notas, hablé de los que son los sostenidos y los bemoles, que son estas teclas negras. O sea, tenemos las teclas blancas, que son do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tenemos las teclas negras, que son sostenidos, si es que me voy un semitono para arriba, o bemoles. Por ejemplo, este es un do sostenido, con respecto al do. O voy a hacer re bemoles, si es que voy del re, un semitono para abajo, re bemoles. En ese video lo explico con mucho más detalle, pero lo que quiero que les quede en este momento para su construcción de acordes, es que si toman cualquiera de estos acordes de tres notas, por ejemplo, do, mi, sol, puedo construir un nuevo acorde si es que una de estas notas la subo o la bajo un semitono. O sea, si es que una de esas notas las convierto en bemol, por ejemplo, el mi lo transformé en mi bemol. Y tengo otro acorde. O por ejemplo, tengo este si, si, re, fa, y voy a convertir este fa en sostenido. Y tengo otro acorde, otra armonía. O de nuevo ese si, re, fa, y ese si lo transformo en bemol. Y así puedo ir explorando. Básicamente, lo que les quiero dejar, sin meterme en un rollo complejo sobre teoría y armonía musical, es que si tienen tres notas, si es que mueven una a una tecla negra, ya tienen otro acorde, que es muy probable que suene bien. Y si mueven dos, también. Entonces ahí tienen que ir probando, ir jugando. Una armonía muy rica. Ni siquiera sé qué acordes hice podría hacer el análisis, pero ahora lo único que quería mostrarles es que si muevo una nota, un poquito, ya cambia la armonía. Ya puedo generar una armonía un poco más compleja, un poco más rica, sin saber absolutamente nada de teoría musical. Eso. Espero que les sirva el video. Cualquier duda me la dejan. Creo que estoy muy contento con el resultado que quedó de este video porque creo que por fin encontré una forma de reducir la canción a un estado muy, muy, muy mínimo y que sé que les va a servir a cualquier persona que está comenzando a componer o aprender música. Eso. Que estén muy bien. Muchas gracias por ver esto. Nos vemos en alguna otra ocasión. ¡Ápagate!